Música Mi nombre es Juliana Mejía, me estoy graduando en el Instituto ISA de Recreación y Deportes. Mi nombre es Joselina Michelle Guerrero Cortés y me estoy graduando de auxiliar de enfermería en el Instituto ISA. Mi nombre es Hernán Bonilla y hoy tengo el placer de graduarme en deporte de recreación. Mi nombre es Eid Dermina y me estoy graduando de atención a la primera infancia. Mi nombre es Frankie Paz y me estoy graduando de recreación y deporte. Buenas tardes, mi nombre es Katherine Paz y me estoy graduando de psicología infantil, diplomado, administración del jardín, diplomado y carrera de atención a la primera infancia. Soy Katherine Vázquez y me estoy graduando de enfermería. Mi nombre es Karen Peñarra y me gradué de enfermería. Soy egresada de farmacología y técnico en enfermería. ¿Por qué estudiar en ISA? Porque ISA es la mejor opción que tiene Puerto Tejada. Los invito a los jóvenes de Puerto Tejada y sus alrededores para que se vinculen a nuestra sede principal que queda frente al San Pedro Clavel. En ISA tenemos una variedad de carreras técnicas en competencia laboral. Somos, puedo decir, que es número uno en nuestro municipio con esa variedad de carreras. Tenemos una carta de presentación de hartos estudiantes que han salido de nuestro instituto y han encontrado empleos en buenas clínicas. ISA es una institución que ha dado mucho por el pueblo y esperamos que todos los estudiantes lleguen a ISA, teniendo en cuenta que tenemos unas carreras técnicas como pedagogía, primera infancia, auxiliar en deporte, enfermería. Y queremos que todos los estudiantes del norte del Cauca se acerquen a nuestra institución. Estamos hoy en el proceso de graduación de nuestros estudiandos y los estamos invitando cordialmente que se acerquen y participen, se integren de cada uno de los programas que tenemos en el momento. Estudio en ISA porque quiero superarme más. A pesar de que soy pensionado por el ejército, tengo muchos valores y invito a los muchachos de Puerto Tejada a que se animen a estudiar y que es una manera de uno salir adelante y que este instituto, dice, es muy bueno. Entonces los invito, muchachos, a que dejemos las pandillas y nos dediquemos al estudio. ¿Cómo le ha parecido esta institución? No, bien, bien. Gracias a Dios, mi hijo ha progresado harto con eso. ¿Algún mensaje para los jóvenes que se encuentran viéndolo en este momento? Pues que estudien aquí, que es bueno para estudiar. Estamos graduando nuestra promoción de técnicos, de diplomados y de bachilleres, así como hemos venido haciéndolo en los últimos dos, tres años. Importante recalcarle a la comunidad puertajadeña que somos una institución de salud aprobada por la Secretaría de Educación Departamental del Cauca con registro de sus diferentes programas y que además contamos con ciertos convenios en el área de salud. Hoy estamos graduando cerca de 80 personas que se gradúan en las áreas de auxiliar de enfermería, servicios farmacéuticos, técnicos laborales en atención integral a la primera infancia y técnicos en sistemas informáticos. Invitarlos para que hagan parte de este proyecto. Este es un proyecto que viene consolidándose a nivel de protejada y a nivel del norte del Cauca desde el año 2012 y creemos que con el apoyo de toda la comunidad del norte caucana vamos a poder constituir una institución que le permita a todas las comunidades poder acceder a educación de calidad y a bajo costo. ¿Dónde está ubicada la institución Quisa? En este momento estamos ubicados al frente del Colegio San Pedro Clavera aquí en Protejada pero adicional a ello tenemos una sede en Huachene, estamos en Villarrica. Recientemente abrimos puertas en Santander, tenemos una sede en Jamundí y nuestra sede principal que está ubicada en el municipio de Santiago de Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!